I don't know if you're the one Y descubrió como Entonces les voy a enseñar como hacer esto Y aparte como ir a la isla De patio de juegos A la isla inicial Estando en modo patio de juegos Pero estar fuera de la isla Pero primero vamos con este glitch Tenemos que iniciar un servidor en modo creativo Muy sencillo, todo normal, todo tranquilo Como siempre lo sabemos hacer Y una vez que estamos aquí tenemos que elegir La isla que nosotros queramos Puede ser la que sea completamente En este caso yo voy a poner el bloque 2 Esperamos a que cargue y nos tenemos que meter a la grita Nada más para que cargue la isla y estemos ahí dentro Una vez que carga la isla Nos vamos para adentro Y tenemos que hacer algo muy 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 sencillo Y es que tenemos que poner Un punto de reaparición Así es, en los objetos que hay en modo creativo Hay un punto de reaparición Entonces ponemos suelo Buscamos el punto de reaparición Que es este que están viendo en pantalla Reaparición del jugador Son donde están las plataformas en el suelo Es la que está hasta la izquierda No se confundan Nos ponemos equipar Y una vez que la tenemos Tenemos que ponerla Una vez que la ponemos Tenemos que crear un techo encima Y una vez que está el personaje ahí abajo Tenemos que elegir la reaparición Una vez que ponemos la reaparición Y el punto de reaparición Este bloqueado Lo que va a hacer Es que nos va a mandar A la isla original Pero con el teléfono Entonces tenemos en la isla De inicio de modo creativo Con el teléfono Eso es una gran ventaja Ya que aquí no teníamos el teléfono Entonces ya podemos aquí Como pueden ver Editar cosas Borrar cosas Poner cosas y todo Ahora para irnos a la isla original Es el mismo truco Que ya hacíamos antes Tenemos que poner el spawn De un avión Y ponernos grietas Una vez que nosotros Nos equipamos las grietas Y tenemos el avión Tenemos que poner el avión En el suelo Ahí está Nos equipamos las grietas Muy bonito Ahora hay que buscar un lugar Donde pueda estar el avión No en todos los lugares Te dejan poner el avión Entonces Buscamos un lugar muy correcto Muy sencillo Para poner el avióncito Miren nada más por acá Está bien Yo en este caso lo pongo aquí Y una vez que estamos dentro del avión Nos tenemos que pasar al ala Una vez que estamos en el ala Ponemos dos grietas Y ese nos puede hacer el mismo glitch Y nos manda señoría de la sal Nada más que la ventaja Es que aquí ya podemos volar Volamos y estamos dentro del mapa Hay que esperar a que carguen las texturas Tarda un poquito Como ven se ve así El full HD 4K En las casas Así súper increíble No manches Pinches casas de plastilina Y una vez que carga Ya Está completamente listo Con este pequeño truco Ya podemos estar En la isla original del juego Con el celular Esto quiere decir Que podemos crear cosas Editar cosas Poner puntos de reaparición Hacer lo que nosotros querramos Pero estando en la isla Donde tenemos normalmente Los encuentros en multijugador Ahora podemos tener Cualquier cosa Ya sean armas Sean estructuras Que si quieres volar Que si quieres hacer todo Tienes también Este Materiales ilimitados Puedes desplegar El área delta Y no hay daño de caída Como pueden ver En la parte de abajo Igual se ve Que tanto se está saturando El mapa Ahí tienen la barrita Así que Pueden llenarlo De varias cosas Bastantes cosas Muy creativas Entonces Esta es la primera parte Del glitch Que les quería enseñar Ahora que estaba aquí En la isla Cotorreando Buscando cosas A ver si podía encontrar Cosas distintas Cosas nuevas Me di a la tarea De ver si podía llegar A las islas distintas Aparte de la isla principal ¿A qué me refiero? Está la isla De donde está el autobús Está la isla De modo creativo Está la isla De patio de juegos Y están las islas Que podemos crear Entonces hay bastantes Islas secretas Dentro del mapa Entonces lo primero Que hice fue Ir a la isla Del autobús En la isla Del autobús Podemos ver Que cambió Completamente Toda esa temporada No es la isla Que tuvimos Durante 7 temporadas Hablucharon como Una pequeña junglita Y la comunidad Está intentando Llegar de alguna U otra forma Para poder explorarlo La única manera En la que tú puedes Explorar hasta ahorita Esta isla Es en modo cine Pero ya vi Que entrando A esta parte Con el glitch Igual hay una barrera Invisible La cual no nos permite Pasar No nos permite Estar ahí adentro Y como la única Forma en la que tú Estás ahí Es en multiplayer No puedes regresar Coniendo o bloqueando Response Si tú automáticamente Te sales del mapa El respawn que te van a dar Es en la isla creativa Entonces no hay manera De entrar aquí Mediante bloquearte Response Es un truco Completamente distinto Lo que tienes que hacer Para llegar aquí La comunidad Aún no lo ha encontrado Entonces cuando la comunidad Lo encuentre Yo les enseñaré Cómo hacerlo Pero vaya Que está bastante Interesante esto Entonces Desde arriba Podemos llegar Y podemos verla Pero no podemos Acercarnos Esa es toda La isla original Toda la isla original Se ve Y ahí al fondo Se ve la isla creativa Que es la isla Que tiene normalmente Una luz dorada Hacia el cielo Bastante gigante Y bastante llamativa Que está normalmente Al otro extremo Del mapa Completamente como esta Ahora ¿Qué pasa si intentas Llegar a esa isla? Como pueden ver Ahí se ve la isla Su lucecísima Gigante Y lo que intentas hacer Es irte lo más arriba E ir volando Completamente hacia ella Te podrías ir Con el teléfono Volando Si también se puede Pero es más rápido Si te vas con esa estrategia Entonces tú normalmente Llegas Intentas volar Te intentas acercar Y vas a ver Cómo la isla Poco a poco Empieza a cargar Los aditamentos Que empieza a cargar El volcán Los árboles Las piedras Las piedras Lo todo Entonces podemos ver Que otra vez Ya nos alejamos De la isla principal Y ya empezó A cargar bien Esta isla secundaria Quiero aclarar Que esta isla De modo creativo Y la isla De patio de juegos Es completamente distinta Son distintas Las cosas que hay Dentro de ellas Y como pueden ver Tampoco se puede llegar En modo creativo A esta isla Lo único que puedes hacer Es acercarte bastante Y editarla con el teléfono Puedes borrar árboles Puedes borrar piedras Puedes duplicar Bastantes cosas Pero lo que si podemos hacer Es en modo patio de juegos Ir a la isla Que esta en patio de juegos Y dirás What the fuck man Se puede regresar a la isla Normalmente la isla Que tiene patio de juegos Esta llena de barreras Esta que están viendo En pantalla Es la isla de patio de juegos Donde puedes ver Que te puedes teletransportar A los mapas de la comunidad O alguna parte en especial Lo que tenemos que hacer Es teletransportarnos A parque placentero Una vez que estamos En parque placentero En automático Activar el ala delta Buscar la isla Y como ven Es una isla Mucho más chiquita Que la de modo creativo Ahora Solo hay que volar Hacia ella Tendremos que dirigirnos Hacia ella Alejarnos del mapa Ir lo más que se pueda Y conforme vamos Acercándonos Van a ver que están Cargando bastantes cosas Normalmente las piedras Y todo eso El color del agua Se pone más claro En una zona Eso quiere decir Que hay un respawn Bloqueado Como se puede Pasar a través De este lugar Que está bloqueado Muy sencillo Tenemos que llegar A estas piedras Que están aquí Y una vez que estás caminando Se rompe la barrera Entonces tú caes Te mueres Y una vez que apareces Vuelves a tener el ala delta Esto que quiere decir Que cuando tú tocas la piedra Con el pie Habilitas Que tú puedas Seguir avanzando Una vez que tú Sigues avanzando Tú te suicidas Y eso te hace aparecer Desde arriba Una vez que apareces Desde arriba Te acercas lo más Que se pueda a la isla No vas a llegar A la arena Pero una vez que tú caes Y puedes empezar a caminar Puedes caminar Debajo del agua Para que te puedas acercar Como pueden ver Estoy caminando en el agua Y te puedes acercar Completamente a esta isla De verdad Está completamente Loquísimo Que puedas ir a esta isla Puedes estar debajo del agua Caminar y todo Ahora hay ciertas Barreras invisibles Dentro de esta isla Que te pueden matar O que no te permiten acceder Así como no puedes salir De ella En modo patio de juegos Hasta cierta zona De esta manera Yendo a la isla original Y regresando a esta isla Puedes estar del otro lado En las zonas que están bloqueadas No puedes conseguir material Dentro de esta isla Entonces si quieres ir Lo que puedes hacer Es juntarte un montón De material antes Y luego hacer una mega rampa Y venirte para acá Hay muchísimo 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 Que explorar en esta isla Pero no se los quiero Spoilerar Por eso es que me estoy yendo Por las orillas del mapa Para que ustedes puedan ir Conocer y todo eso Es un truco Estos dos trucos Estos dos glitches Como llegar a estas dos Islas Es algo que estaría Muy 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 padre Que ustedes puedan investigar Y ustedes puedan hacer Bastantes cosas Por eso es que no los Spoileo mucho Con las cosas que yo he encontrado Para que ustedes Y la comunidad Puedan encontrar Bastantes cosas nuevas Puedan experimentar Y hacer juegos nuevos Y hacer todo Lo que ustedes quieran Y tengan dentro de su mente Próximamente Si sale algún glitch Para ir a la isla Del autobús Lo van a tener aquí Dentro del canal O como ir a la isla De modo creativo La isla original Que es como Lo que sería Como de esto Lo tendrán Dentro del canal Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Son dos glitches Bastante Bastante buenos Pueden divertirse Bastante con sus amigos Espero que los puedan Compartir con sus amigos Para que puedan También enseñárselo A más personas Y puedan tener El conocimiento De cómo llegar A estas dos islas Me ayudarían mucho Dejándome un like En este video Y suscribiéndose al canal Yo soy Sasuk Los amo mucho Y los veo Hasta la próxima En un siguiente video Los amo mucho Chao Bye Chau